Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Salud Carlos III, tanto a los que estáis aquí en persona como a quienes nos estáis siguiendo online desde nuestro canal de YouTube. Soy Cristóbal Velda, soy el director de este instituto y antes de comenzar la actividad que hemos preparado, os quiero contar, aunque quizá ya lo sabéis, qué es el Instituto de Salud Carlos III. Nosotros somos un organismo del gobierno en el que trabajamos para intentar mejorar la salud de las personas gracias a la ciencia y a la investigación biomédica. Tenemos laboratorios y tenemos espacios en los que lo que hacemos es llevar a cabo experimentos y estudios. También financiamos la ciencia, es decir, somos el banco de los investigadores para que fuera de nuestra organización haya otros centros y otros hospitales en los que se puedan hacer proyectos de investigación. Además de hacer investigación y además de financiar la investigación en salud también nos dedicamos a formar a formar a aquellas personas que dentro del ámbito de la salud precisan estar actualizándose todos los días con los nuevos conocimientos o con los nuevos resultados de las investigaciones que hay que terminar aplicando o a nuevos experimentos que se pueden hacer o a las personas. Para que os hagáis una idea, simplemente, acordaos de los tres años que llevamos viviendo la pandemia. En estos tres años que llevamos viviendo la pandemia, el Instituto de Salud Carlos III ha sido el centro de investigación que junto con muchas otras personas y con muchos otros centros. Por ejemplo, fuimos los que diagnosticamos a los primeros pacientes, fuimos el centro que cuando nadie tenía un test diagnóstico, investigadoras nuestras lo pusieron en marcha a través de los experimentos que hacían todos los días. Nosotros fuimos los que fuimos capaces de empezar a mezclar las vacunas porque, bueno, todo el mundo se ponía el mismo tipo de vacuna y a lo mejor os acordáis de aquello, pero desde un tiempo hacia adelante pues empezaron a mezclar vacunas. Nosotros fuimos los primeros en el mundo que conseguimos demostrar que se podían combinar las vacunas y además no solamente se podían combinar sino que funcionaban mejor. Para eso tuvimos que hacer una serie de experimentos y además en tiempo muy rápido. La actividad que hoy hemos preparado para conmemorar el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que además se celebra este próximo sábado, realmente lo que buscamos es intentar generar el interés por la ciencia y generar vocaciones científicas. Para ello lo que hemos hecho ha sido reunir aquí a nueve de las científicas más prestigiosas que tenemos en estos momentos en la investigación biomédica de este país y que además trabajan en nueve institutos de investigación sanitaria. En concreto, además de trabajar, son las que lo dirigen, es decir, son las que mandan y tienen a su cargo a miles de científicos, a miles de médicos, enfermeros, investigadoras que se dedican a hacer ciencia para proteger la salud de las personas. Ellas son las que mandan y ellas son las que dirigen esos centros. Pensad que hace cinco años, en el 2018, solamente había una o dos, algo así. Ahora ya son diez. Hoy hemos conseguido reunir a nueve. La décima persona no ha podido venir por un problema personal, que además desde aquí lo que deseamos es que ese problema se resuelva muy rápidamente. Queremos que estas nueve científicas que están con nosotros compartan con todos y cada uno de vosotros sus experiencias y, sobre todo, el hecho de que realmente la dedicación a la ciencia permite ayudar a la vida de las personas. Junto con esto, y me vais a permitir que haga una reflexión acerca de un cambio que hemos incorporado hace muy poco tiempo, hace unos pocos meses, dentro de una ley que para nosotros es fundamental, que es la ley de la ciencia. La ley de la ciencia tiene muchos cambios, muchas cosas que hemos incorporado en septiembre de este año, pero lo que busca, entre otras cosas, es que el recorrido científico de una persona sea predecible. Es decir, si alguna o alguno de vosotros decide en un momento ser científica o científico, la ley que hemos modificado hace unos meses lo que le va a permitir es tener un recorrido predecible. Es decir, tú terminas tu grado y a partir de ahí tienes acceso a un tipo de contrato, que es el contrato que se llama postdoctoral, que dura un máximo de seis años. Durante esos seis años después de leer la tesis tienes tiempo para poder obtener un certificado de excelencia que se llama R3 y con ese certificado de excelencia, el 25% de las plazas del Instituto de Salud Carlos III del CSIC del Ciemat y el 15% de las plazas de las universidades españolas quedarán reservadas para esas personas. Es decir, la ley lo que ha permitido es que el acceso a un puesto de trabajo estable y digno para las personas que quieran hacer ciencia en España dependa de qué, de su talento. Fijaos, fijaos qué cosa tan sumamente sencilla y a la vez tan sumamente difícil. Talento. El talento este que atesoráis, que atesoráis todas y todos y en los cuales realmente lo que necesitábamos era un desarrollo normativo de una ley que lo que permitiera es, perfecto, voy a la universidad, termino mi grado, quiero ser científico o científica y a partir de ahí tengo cuatro años para leer la tesis, por lo cual tendré un contrato por el cual me pagarán un salario, a partir de ahí defiendo mi tesis doctoral, tengo seis años donde tengo otro contrato por el cual me pagarán un salario digno y a partir de ahí accedo a los organismos públicos de investigación del Estado o las universidades a través de unas plazas que es que están reservadas para esas personas, para esas personas que evidentemente tienen que haber sido capaces de desplegar ese talento que seguro que tenéis. Por eso, lo que creo que es tremendamente importante es que además de promover la vocación para poder ser científico, que seamos capaces de acompañar esa vocación de un recorrido predecible que dependa exclusivamente de vuestro talento. Hoy estáis en un sitio donde trabajamos tres mil personas, tres mil personas de las que un 70%, casi un 70% son mujeres. Al final, la medicina y la investigación biomédica es un ámbito que está especialmente feminizado, pero aún mucho, aún nos queda mucho camino para intentar avanzar avanzar en igualdad. No me queda nada más que daros de nuevo la bienvenida y daros un mensaje que seguro vais a escuchar hoy con mucha frecuencia. Interesaos por la ciencia, acercaos a ella y conocedla, porque nos permite conocer y comprender mejor la vida y además nos ayuda a hacerla mucho mejor. Muchas gracias y deseo que paséis un excelente rato. El valor de la ciencia hoy en día es indiscutible, es algo que nos ha enseñado y que ha revalorizado la pandemia COVID-19. La profesión de científico-científica es hoy en día altamente reconocida por la sociedad como un valor propio y también los científicos-científicas han sabido abrirse a la sociedad, saben comunicar sus experimentos, saben comunicar sus descubrimientos y es algo que la sociedad agradece. Mi primer recuerdo en relación con la ciencia es siendo muy pequeña y lo atribuyo a mi interés por descubrir el mundo, mi curiosidad, hacerme preguntas e intentar responderlas. Como aprendí a leer muy chiquitina, pues enseguida iba a buscar respuestas en los libros. Esto es lo que yo creo que define un científico a una científica, la curiosidad y el tratar de buscar respuestas. Yo decidí dedicarme a la ciencia cuando se hace la típica elección entre ciencias y letras en el instituto, pero sobre todo recuerdo haber tenido claro que quería dedicarme a la neurociencia una vez iniciados mis estudios de medicina y haber estudiado la asignatura de Neurología. La ventaja principal de ser científica es poder contribuir al progreso de la sociedad. El conocimiento avanza constantemente gracias a científicas y científicos que con motivación, compromiso y honestidad se esfuerzan por dar respuesta a enigmas de todo tipo. Es un trabajo arduo, pero los logros que consideramos de trascendencia en nuestras vidas vienen como resultado del esfuerzo que ponemos en conseguirlos. Yo soy una apasionada de la investigación. ¿Y por qué me apasiona mi profesión y mi ciencia todos los días? Porque creo que tras duras jornadas de trabajo, al final de esas jornadas puedo haber aportado un poquito a solucionar la vida de los pacientes. Que tengan vidas más largas, que tengan vidas con mejor calidad de vida y que en definitiva sean muchísimo más felices. Por eso, ser investigadora me vuelve loca. Una de las fortalezas de nuestro Instituto Biocurtes Vizcaya es su talento, en especial el talento femenino. Más de la mitad de nuestros investigadores son mujeres. Como bien sabéis, el mundo de la investigación biosanitaria es apasionante. Tenemos que atrevernos a investigar y debemos conseguir que ante el mismo talento tengamos el mismo reconocimiento. Mi trabajo como científica me gratifica porque es un trabajo muy dinámico. Todos los días son diferentes y puedo abordar diferentes retos en el ámbito de la investigación en salud que tienen un impacto positivo en la sociedad. Me gustaría daros algunos consejos a aquellas niñas que os queráis dedicar a la ciencia. Sabéis que tenéis que estudiar mucho, ponerle mucho amor e ilusión a todo lo que hagáis, con honradez, con paciencia y con tolerancia. Y que aunque a veces suponga demasiado esfuerzo y os parezca que es un camino difícil, vuestra ilusión y vuestra pasión por descubrir cosas nuevas os empujará a seguir adelante. Así que mucho ánimo, seguro que conseguiréis seguir en este camino apasionante de la ciencia y la tecnología. Te animo a que despliegues las velas de tu creatividad para surcar los mares del conocimiento. Cuando celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lo que queremos celebrar es la capacidad de las mujeres de participar en esa magnífica aventura colectiva de la generación del conocimiento. Esta no es una cuestión que podamos dar por sentada y constituye un tema de justicia social. Justicia social porque requiere que las niñas y las mujeres tengan derecho a educación de calidad a lo largo de todo el itinerario informativo y también que tengan la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la ciencia digno. Esto implica, entre otros muchos factores, que debemos evitar la precarización de algunos puestos laborales, que tenemos que poner en valor el estilo de liderazgo femenino y que tenemos que garantizar la corresponsabilidad en el ámbito de cuidados. Menciono muchas cosas, todas ellas relevantes, todas ellas rodeadas de otras muchas más, que no solo no podemos dar por sentadas, sino que requieren nuestro trabajo diario, nuestro esfuerzo y también nuestra ilusión. Muy bien, pues ahora empieza lo realmente importante, que es que vosotros, que seguro que estáis llenos de curiosidad, tenéis aquí a nueve personas que, como ha dicho el director del Carros III, son no solo unas científicas brillantes, sino unas personas que asumen esa capacidad de dirigir grandes equipos de investigación dentro de cada uno de sus institutos. O sea, que es el momento para que le planteéis las preguntas que seguro que van a estar encantadas en contestar. Sin más, empezamos cuando queráis. La primera pregunta, hay personas con los micrófonos, levantáis la mano y formuláis la pregunta. ¿Hola? Buenos días. Mi pregunta es, ¿ha habido alguna persona que os haya inspirado especialmente para tomar la decisión de dedicaros a la investigación? Como soy la primera que me toca responder por mi apellido Álvarez, pues a mí me marcó una profesora de biología cuando yo estudiaba COU, que ahora es segundo de bachillerato, es decir, hace unos años, que se llamaba Paloma, y era una profesora de biología que todos los días recorrías en un autobús dos horas para impartir sus clases. Yo soy de un pueblo de Asturias y ella venía de otro pueblo, y Paloma todos los días da unas clases de biología con unos esquemas de la célula del ciclo de CRES, que aquello era una maravilla. Y Paloma recorría todos los días dos horas y media para venir a dar las clases y las daba con alegría y se volvía a su casa a atender de aquella, sus obligaciones. Su marido era militar, entonces un militar en aquella época, pues bueno, era militar. Y Paloma llegaría a su casa y tendría que cumplir con sus obligaciones de aquella época de mujer. Y a mí me admiró Paloma y fue lo que me hizo estudiar biología y una vez que empecé a estudiar biología, pues fui profundizando en otros aspectos. Hoy en día soy genetista, me dedico a la investigación en neurogenética y ese impulso, esa investigación, se potenció cuando llegué al hospital a hacer mi especialidad en inmunología. Pero todo viene derivado de esa persona a la que yo admiraba como profesora, pero también como mujer. Y que nunca, nunca tenía una mala cara para ninguna pregunta de ningún alumno. Entonces esa es la persona que a mí me ha inspirado a ser científica, digamos, de algún modo. Gracias. 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 Bueno, no hace falta que aplaudáis. ¿Vale? O sea, que vamos haciendo una pregunta tras otra y, sabeis, porque si no, igual se pierde tiempo. Creo que los aplausos ya los habéis sentido, ¿verdad? ¿Has sentido que te trataban diferente en el trabajo por ser mujer? Sí, lo hemos sentido todas nosotras, sobre todo las que somos más mayores, porque vivimos una época en la que esto de la igualdad era algo desconocido. Lo hemos sentido, pero teniendo claro a dónde uno quiere llegar y cultivando la ilusión y el trabajo, ese pequeño obstáculo, que a veces ha sido grande, lo hemos vencido, porque queríamos llegar y hemos tenido tenacidad e ilusión. Y os aseguro que la recompensa es enorme. Somos muy felices con lo que hacemos a pesar del esfuerzo y además sabemos que estamos ayudando a otros. Y eso es un retorno y un sentimiento muy bonito. Así que, aunque haya dificultades, adelante. Buenos días. Mi pregunta es, ¿para dedicarse a la investigación, qué requisitos consideráis imprescindibles? Pues mira, para dedicarse a la investigación, lo primero que hay que tener en la cabeza es querer dedicarse a la investigación. Afortunadamente, ahora vivimos en un mundo que nos da muchísimas posibilidades y una de las cosas muy buenas que ha pasado o que yo he visto que han pasado a lo largo de los años y que es diferente de cuando yo me formé, es que se han diversificado muchísimo las posibilidades y opciones que tenéis para hacer investigación. La investigación, claro, está ligada clásicamente a las ciencias y no es exclusivo solamente de las ciencias, pero es verdad que uno cuando piensa en investigación siempre piensa en ciencia. Y vosotros tenéis ahora mismo un arsenal inmenso de posibilidades en las universidades a través de las cuales podéis dedicaros a la ciencia y de forma continua, una vez que hayáis decidido esto, seguir con la investigación. El requisito es querer. Ese es lo más importante. Cuando uno quiere, se plantean las metas y lucha para conseguirlas. Y con eso, al final, uno acaba siendo feliz porque ve que poco a poco, esto no es un camino fácil, pues se acaban logrando lo que uno se ha planteado. Después, en investigación, yo creo que si hay alguna característica que el que quiera dedicarse a ellos van a repetir, es que hay que tener paciencia. La investigación, esto no es una cosa que tú te plantees, tengas una idea en la cabeza y al día siguiente tengas ya resultados. Esto hay que tener paciencia, hay que tener una cierta tolerancia a la frustración porque a veces las cosas te salen bien y a veces te salen mal cuando estás en un laboratorio o no te salen tan bien. Y tienes que tener una cierta capacidad de adaptación para ir mirando y adaptando lo que tú estás haciendo. Y después hay una cosa importantísima en investigación que es la pasión. Yo creo que no hay buenos investigadores que no tengan pasión por lo que hacen. En general, esto es un axioma en la vida y parece que os estoy aleccionando, pero es verdad. En investigación hay que tener pasión, diría yo, como cuando uno quiere lograr cosas importantes en su vida, que le hagan feliz y que le hagan progresar también como persona. Buenos días. Buenos días. Soy César. ¿Por qué crees que es necesario celebrar un día sobre las mujeres en la ciencia? Gracias. 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 Buenos días. Ahora sí se me oye, ¿verdad? Considero que es necesario porque desafortunadamente todavía no hay equidad. No hay equidad entre hombres y mujeres. La perspectiva de género que decimos cada vez va mejorando, pero sobre todo en estamentos que tienen un poquito más de nivel es más difícil llegar. Entonces, es importante el que se refleje el papel de la mujer en determinados ámbitos y, entre ellos, pues, en la ciencia. Yo creo que cada vez lo vamos a conseguir más, porque además, de hecho, para investigadoras que se inician predotorales, cada vez vemos que hay más mujeres, pero luego también es verdad que lo abandonan más. Afortunadamente, con la ley de la ciencia, pienso que esto va a cambiar, porque, como decía antes el director del Carlos III, ahora ya hay un recorrido que tiene un finito. Es decir, tú sigues ese camino y no es como antes. Se dedica a investigador. El pobre no gana un duro. No puede tener nada. No puede comprar un piso. No puede nada porque nunca va a tener un trabajo estable. Eso, afortunadamente, ha cambiado y, entonces, cada vez habrá más competencia, lo cual es bueno, porque subirá nuestro nivel de investigación. Y también, al saber que hay esos estamentos, eso va a ser también más igual para hombres y para mujeres. Pero, de momento, no es así. Por eso se sigue celebrando el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Yo, de verdad, os digo que es un trabajo muy apasionante, que os va a gustar si os dedicáis a esto muchísimo. Es también duro, pero esa dureza produce aún una mayor satisfacción cuando se consigue lo que uno quiere. Desde aquí os animo que es un trabajo que, además, ahora tiene también un sueldo digno, que es importante también en la vida, después, en el futuro, y que va a tener también un trabajo estable, sin problema de preocuparnos por dónde estaremos dentro de tres o cuatro años, una vez que hayamos alcanzado esa meta. Y el trabajo, además, contribuye a que podamos estar en ese progreso de la sociedad. Os animo a que os metáis a ser científicos y científicas, porque es, de verdad, muy apasionante. Buenos días. Os quería preguntar qué recompensa personal habéis obtenido a lo largo de vuestra trayectoria. Pues muchas gracias por la pregunta y la recompensa es altísima. De hecho, yo personalmente no sería capaz de reconocerme con mi nombre y con mi apellido, Laura García Bermejo, si no me dedicara a la investigación y si no pudiera todos los días disfrutar de forma apasionada de mi profesión. Una de las recompensas, creo, más relevantes que tenemos las científicas y los científicos, a pesar de muchas circunstancias en la carrera investigadora, que como bien comentaba Mariluz, pues gracias a Dios se están sobeltando, es poder dedicarnos a algo por lo que todas las mañanas tenemos ganas de levantarnos e ir al puesto de trabajo. Esto creo que es esencial en todos los desarrollos profesionales. Levantarte a las seis o a las siete de la mañana o a las cinco de la mañana con ganas de ir a trabajar, esto no se paga con dinero. Segunda cosa, hacer investigación y hacer ciencia te permite tener el cerebro funcionando y de alguna manera aplacar curiosidades que todos los días aparecen. Tener una actividad intelectual alta es algo que creo que tiene muchísima recompensa. Y tercera cosa, insisto, el poder reconocerte todos los días con tus nombres y con tus apellidos por el tipo de labor profesional que realizas. Creo que la dedicación a la ciencia y a la investigación, y eso lo compartimos muchos, es parte de nuestra vida, no es exclusivamente un trabajo o un desarrollo profesional, con lo cual el propio desarrollo personal a través de la investigación es suficiente recompensa. Respecto a una posición de liderazgo, por la que hoy estamos todas aquí, pues mirad las precisiones de liderazgo, el ser director, el ser jefe, el ser, básicamente te pone una palabra encima de la mesa que es responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad significa que tienes que celebrar los éxitos y que tienes que remediar los errores, que son además errores personales por haber tenido decisiones. Pero también te pone otra segunda palabra importante que es la capacidad de ejecutar o contribuir a que las cosas mejoren, ¿de acuerdo? Esa capacidad de contribuir a que las cosas mejoren, también es una recompensa a nivel personal y a nivel profesional que puedes adquirir en una carrera científica. Hola, soy Maya y quería preguntar, si se premian por igual los descubrimientos de las mujeres que los de los hombres. Estamos mejorando en ese sentido, pero siempre ha habido muchos más premios Nobeles dentro del sector masculino que dentro del sector femenino. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer y visibilizar y para ello estamos. Nuestros equipos están trabajando en enfermedades tan importantes como el Alzheimer, enfermedades oncológicas, enfermedades neurológicas, genéticas. Entonces, tenemos que intentar que dentro de estos equipos haya paridad, que las mujeres, teniendo el mismo talento, tengan el mismo reconocimiento y tenemos que visibilizar esto. En cuanto al tema de los premios, como te he comentado, todos los premios siempre han estado mucho mejor posicionados los varones. Pero tenemos que tener una actitud muy proactiva en intentar cambiar las cosas. Y yo creo que estamos en el foro adecuado para que desde los colegios, de los institutos, premiemos igual al talento femenino que masculino. Estábamos comentando, la doctora Victoria Álvarez y yo, que nos dedicamos a la genética, que fijaos, hubo dos investigadores, Watson y Crick, que descubrieron la doble hélice, lo sabéis todos, ¿verdad? Pero había una mujer que trabajaba con ellos, que era Rosalind Franklin, que desgraciadamente falleció poco después de hacer estos descubrimientos y el premio Nobel se lo dieron a Watson y Crick. Y aunque no se podía dar a título póstumo a Rosalind Franklin, pero se olvidó en los libros y en los textos hacer ese reconocimiento. Así que, efectivamente, no está igual reconocido. Y voy a puntualizar lo de los premios Nobel, 97% de premios Nobel hombres en ciencia, 3% de mujeres en el año 2018. Que la Unesco se dio cuenta de eso, lo publicó y por eso animó a crear este día. Perdonad que puntualice. Hay que decir que el jurado también está constituido en su mayor parte por hombres. O sea, tenemos que cambiar un poquito todo. Y eso no cabe duda que también contribuye. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo es vuestro día a día en el trabajo? Buenos días a todas y a todos. Pues la verdad es que nuestro trabajo es muy dinámico. Y eso yo creo que es una de las cosas que para mí son muy positivas. Porque cada día las agendas son diferentes. Es muy diferente, evidentemente, el trabajo de una persona que se está iniciando en la investigación al trabajo que podemos desarrollar ahora cualquiera de nosotras. Pero lo que sí que tengo que decir es que si os involucráis en el ámbito de la ciencia es para participar cada día, yo creo, de un carrusel de emociones con altos y bajos. Porque, como decía alguna compañera, tienes que tener ilusión, tienes que tener muchas ganas. De, bueno, te levantas por las mañanas, esa sensación sí que yo creo que la compartimos todas, independientemente de en qué posición estemos, con ganas de cambiar las cosas y de hacer cosas. Y todos los días son diferentes. Pero también a veces hay que gestionar resultados negativos, proyectos que no te financian o, bueno, pues a veces lamentablemente tener que decir adiós a algún investigador o investigadora. Pero yo creo que lo que caracteriza a nuestro trabajo es que es extremadamente dinámico. Gracias. Hola. Soy Lucía y la pregunta es, ¿ha cambiado mucho la situación de la mujer en vuestro campo de trabajo desde que empezasteis vuestros estudios? Buenos días a todos y a todas y muchas gracias, Lucía, por tu pregunta. Yo creo que las cosas sí han cambiado, ¿no? Yo estudié medicina. Cuando estudiaba medicina, la mayor parte de los compañeros que tenía eran varones y ahora las instituciones, las facultades de medicina, en su mayor parte están representadas por chicas, ¿no?, por jóvenes. ¿Cómo cambian las cosas? Pues fijaros, antes comentaba ahí el papel de nuestros mentores. Nosotras hemos tenido todas seguro a una persona de referencia, ¿no? Y en mi caso fue una persona de referencia que era mujer que, lógicamente, era más mayor que yo, que ya ha fallecido el año pasado y que tuvo muchas dificultades en la vida. Ella era médico-oncóloga y tuvo muchas dificultades en la vida para poder ser jefa, hasta tal punto que tuvo que abandonar la plaza que tenía en un hospital español para cambiar el rumbo y dedicarse a otra área de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante y por eso también es importante que celebremos este día, ¿no? Porque lo que queremos es despertar vocaciones científicas, es decir, que superemos todos los problemas que hemos tenido a lo largo del tiempo y que algunos continúan, hemos mejorado mucho, pero algunos continúan todavía y que, de algún modo, no hay carreras ni profesiones de hombres ni de mujeres, ni de chicos ni de chicas. Cada uno tiene que estudiar lo que quiera estudiar, tiene que ponerle pasión, tiene que tener interés por descubrir las cosas, hay que trabajar duro, eso lo sabéis, pero yo creo que tenemos que intentar, bueno, que cada uno se desarrolle como quiera y que no se ponga límites ni barreras, porque no hay límites ni barreras, las barreras las ponemos nosotros, entonces tenemos que ser capaces de llegar donde queramos. Seguramente las nueve que estamos aquí sentadas hemos llegado más lejos de lo que nunca hubiéramos pensado, al menos yo me siento así, ¿no? Y esto ha sido fruto de trabajar mucho de un esfuerzo personal importante, pero al mismo tiempo de disfrutar cada día de lo que hacemos y de ver la recompensa de lo que hacemos por el bien, en mi caso, por el bien de los pacientes, por la prevención, para mejorar la salud de la ciudadanía, ¿no? Eso es muy importante, muy gratificante y como han dicho alguna compañera, eso no se paga con dinero, ¿no? Entonces, yo creo que queda camino por recorrer, pero sí que han cambiado muchas las cosas de hace unas décadas ahora. Buenos días, me llamo María. Además del trabajo de investigación, ¿consideráis importante que la ciencia se explique a la sociedad? Muchas gracias por tu pregunta, porque me encanta que hayas puesto este tema sobre la mesa, porque creo que es uno de los intereses y de las responsabilidades que compartimos todas las que estamos sentadas en esta mesa. Trabajar por tener una ciudadanía capacitada en ciencia, creo que tiene que ser uno de los objetivos que nos planteemos como sociedad, porque capacitarnos en ciencia, ser capaces de entender en qué consiste la ciencia, cómo se construye el conocimiento, cuáles son todos los procesos a los que los investigadores nos sometemos a nosotros mismos para asegurar o por lo menos para garantizar que lo que hemos hecho tiene sentido y lo pueden reproducir otros, ese camino va a cambiar la sociedad, porque una sociedad capacitada en ciencia es una sociedad más crítica y tiene la capacidad de tomar decisiones. Hemos vivido en estos últimos años una situación grave de salud pública que nos ha implicado a todos y hemos visto el terrible daño que puede hacer la desinformación en torno a la ciencia y los bulos, la facilidad que tienen de generarse y divulgarse en la sociedad. Los ciudadanos críticos son capaces de enfrentar uno de esos bulos y entenderlos, y hacerles daño y responder de una manera inteligente que les permite tomar decisiones individuales para sus familias, pero que nos permite dirigirnos como sociedad. Has dado en el clavo de uno de los retos a los que nos enfrentamos las que estamos aquí en esta mesa, porque además desde distintas instituciones del ámbito europeo, que se han traducido también en el Carlos III y en nuestros programas de trabajo, nos piden que nuestros centros asuman la responsabilidad de hacer esto, que hagamos ciencia responsable. Y para ello lo que tratamos de trabajar es en estas medidas de capacitación, también tenemos que aprender a comunicar los resultados y a comunicar el proceso científico, porque parece que hay veces que hablamos en un idioma extraño y cerrado solo para nosotros, y este es un esfuerzo, pero también tenemos que aprender una cosa que nos resulta muy difícil, por lo menos a mí me lo resulta como investigadora, pero que cuando lo haces es de lo mejor que puedes hacer, que es abrir el proceso de investigación a las personas a las que les implica. Yo, por ejemplo, mi línea de investigación es el envejecimiento desde atención primaria, y habitualmente cuando pensamos en un proyecto, pues se nos ocurren a nosotros ideas, preguntas de investigación a las que queremos responder y planteamos la metodología, qué información tenemos que recoger, qué cálculos estadísticos haremos para ver si lo que planteábamos es verdad o no. Pero una cosa muy apasionante es cuando en esa construcción de qué es lo que queremos conocer, sentamos en nuestra mesa a personas mayores que luego se beneficiarán de ese conocimiento y les pedimos que opinen y que nos digan si nos estamos olvidando de algo, si hay algo que les vamos a preguntar que les resulta incómodo o no lo entienden, y este camino que a veces hace que construir el proceso tarde un poquito más, acaba siendo muy gratificante porque hay cosas que a nosotros no se nos ocurren y que son fundamentales para que eso que queremos conocer, ese pequeño ladrillito del conocimiento sea realmente útil para las personas que se van a beneficiar de él. Pero en cualquier caso, esta aventura de la capacitación ciudadana depende también de vosotros, bueno, como todo lo que estamos hablando aquí, porque sois el futuro y todos los temas de los que hemos hablado los tenéis en la mano vosotras. Ahora nos están pasando por la mano a nosotros, pero rápidamente están en vuestra mano y es ahí donde se va a construir todo eso. Así que este es un reto que espero que compartamos todos los que estamos hoy en esta sesión. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Siempre pensaste en dedicar tu vida a la ciencia a pesar de las dificultades que se supone? Bueno, yo quería investigar, me gustaba la biología, me gustaba la inmunología, me gustaba la genética. Yo en principio tuve una plaza asistencial en mi hospital, pero siempre quería ir más allá, siempre tuve esa vocación, esa ilusión de ir más allá y así emprendí mi carrera investigadora en el ámbito sanitario. Es decir, yo no tenía esa vocación de dedicarme solo a la ciencia, también me quiero dedicar a prestar una asistencia a los pacientes, pero a intentar mejorar también esa asistencia haciendo investigación, haciendo investigación para tratar de saber por qué se produce el Alzheimer, por qué se produce el Parkinson, que es mi área temática. Entonces, en mi caso es compaginar, prestar asistencia al paciente que tiene una enfermedad, diciéndole que tiene, pero también contribuir a avanzar para que esa enfermedad se pueda erradicar o se pueda prevenir. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta. También tengo… Ah, tienes más. La que tenía. ¿Alguna vez pensaste en renunciar? Yo en mi caso no. Era una cosa que iba a comentar de lo que han dicho las compañeras. Aparte de pasión, hay que poner perseverancia, porque no todo siempre sale bien. A lo mejor has estado con un experimento un mes y se va la luz en el laboratorio esa noche y el experimento se ha ido a la porra. No puedes decaer. Ni puedes decaer porque no tengas una beca predoctoral, ni puedes decaer porque no te den un proyecto de investigación. Hay que ser muy perseverante, ponerle pasión y ser muy perseverante. En la hacienda yo nunca he pensado en renunciar. Y ahora estoy, no sé mis compañeras, pero estoy en una etapa ilusionante de esa carrera investigadora dirigiendo un instituto de investigación sanitaria. Por completar un poquito, yo en mi caso, por ejemplo, fue la asistencia lo que me llevó. Me dediqué, o sea, hice pediatría, saqué la plaza de facultativo, especialista de área, con el objetivo que tenía en mente era puramente asistencial. Pero luego los problemas diarios de la práctica clínica es en donde dices hay que ir un poquito más allá si de verdad quieres que esto mejore, que esto se pueda desarrollar. Y eso fue lo que despertó un poco ese espíritu investigador, esa inquietud, esa curiosidad y fue como, bueno, cada vez apasionando más. Pero de verdad que yo al principio solamente en mi caso pensaba en la asistencia. Y fue ahí donde vi que dije aquí hay que dar un paso más y pienso que hoy en día, por ejemplo, en ese ámbito no se concibe una asistencia excelente si no va ligada a la investigación. El ranking de los mejores hospitales españoles son aquellos que potencian la investigación y la innovación, es decir, que hacen que sus profesionales, aparte de atender a los pacientes que van al hospital por la patología que sea, vayan más allá en la respuesta a esas preguntas. Consultadlo y veréis que son los hospitales que potencian precisamente la investigación. Yo quería daros otra visión un poquito diferente a la de mis compañeras. Yo lo que tenía claro es que quería estudiar biología y además la estudié un poco en contra de lo que me decía todo el mundo, porque yo no sé si en estos momentos se lleva lo de no estudies eso porque no tiene salida. Bueno, yo os quería decir que cuando os digan eso no hagáis caso, ser fieles a vosotras mismas y realmente sentir lo que queréis hacer en ese momento. Y luego, pues eso, probé que era trabajar en un laboratorio cuando acabé la carrera y realmente me di cuenta que era lo que me gustaba hacer. Y yo sí que tuve un momento de crisis durante mi carrera investigadora. Creo que no os hacemos ningún favor poniéndoos las cosas demasiado bonitas. Y fue muy curioso, os cuento la anécdota, porque a veces esos premios sí que ayudan, o al menos en momentos de crisis. Hubo un día que, bueno, hay días malos y le dije a una compañera, creo que voy a dejar la investigación. Y me dijo, anda, anda, no digas tonterías. Y entonces, en ese momento me llaman por teléfono y entonces me llamaban de la Fundación L'Oreal Unesco y me decían, ¿eres Eva Poveda? Y dije yo, sí. Y dice, bueno, te llamamos para decirte que eres una de las premiadas con el premio de la Fundación L'Oreal Unesco for Women in Science. Y en ese momento fue como, ¿no?, muy curioso pensar en ello. Y dije, bueno, esto a lo mejor es una señal y no lo puedo dejar ahora, porque me están diciendo de alguna forma que continúe, que algo debo de estar haciendo bien. Y entonces hay momentos de frustración, hay momentos complejos, pero yo creo que al final, si es tu camino, de una forma o de otra, acabas llegando. Yo veo aquí mucho futuro científico porque hay mucha curiosidad. Más preguntas, más preguntas. Buenos días. Buenos días. ¿Volveríais a repetir toda vuestra andadura? ¿Os recompensaría? Esta pregunta que acabas de hacer tiene una respuesta muy parecida a las que habéis estado escuchando. Y yo te voy a contestar y te diría que sí. Escuchando las respuestas de mis compañeras con sus luces y sus sombras, que las hay, yo te diría que la carrera de un científico o de una científica se parece un poco a la carrera de un deportista de élite. Yo estaba pensando, nosotras somos los Rafa Nadal de la ciencia. Vosotros podéis ser los Rafa Nadal de la ciencia. Perdonadme este símil, pero ¿verdad que a veces es muy duro? ¿Verdad que vemos sufrir a los deportistas de élite muchas veces? Que se caen y se vuelven a levantar, que tienen que entrenar todos los días, pero que al final están contentos con lo que hacen. Pues nosotros entrenamos las neuronas. Nosotras hacemos ese camino todos los días para ir a trabajar con ilusión. Y algunos días a Laura no le pasa, pero a mí a veces no me apetece ir a trabajar. Porque sé que voy a encontrarme algo que es un problema, que me está preocupando, o mucho esfuerzo, o he dormido mal o poco la noche anterior. Pero si uno mira con un poco de luces largas, se da cuenta de que realmente todo esto ha compensado. Entonces, resumiendo mi respuesta, sí, volvería a hacer todo lo que he hecho hasta ahora para poder llegar hasta aquí, más lejos de lo que pensábamos. Eso es verdad, más lejos de lo que nos habíamos pensado. Pero eso ha sido por el entrenamiento. Sí, considero que la investigación es una carrera de fondo, no es un sprint, que aprendemos mucho de los fracasos. Muchas veces nosotros en las enfermedades neurológicas, los ensayos que hacemos con distintos medicamentos que estamos investigando salen negativos y seguimos. Un día estamos frustrados, pero al día siguiente nos recomponemos y buscamos otras líneas. No hay nada más gratificante que cambiar la vida de las personas. Cuando una persona con una enfermedad crónica, neurodegenerativa, te viene en silla de ruedas porque ha tenido un brote y con los tratamientos que están en experimentación o en ensayos clínicos, puedes cambiar y mejoras la calidad de vida y empiezan a andar. Eso es lo más gratificante que puede ocurrir. Y es complejo y es largo, pero tenemos que seguir por esta línea. Y yo creo que en equipo lo hacemos mucho mejor. En investigación no se puede ir solo, tienes que trabajar en equipo. Y cada vez los equipos son más multidisciplinares. Nosotros trabajamos biólogos, médicos, bioingenieros, bioestadísticos, matemáticos, físicos, todos en conjunto. Esto es algo curioso, veréis y es vuestro futuro, además. O sea, que la ciencia no es solo medicina, sino que hay muchos perfiles en investigación que trabajaréis juntos. Yo quiero añadir un comentario a lo que decía Mar sobre la importancia del equipo. Y hay un elemento que hace que los equipos funcionen muy bien y que creo que es fundamental en nuestras carreras, pero en el éxito de la ciencia, que es la generosidad. Hay veces que se dibuja la imagen de un científico cerrado en su laboratorio, escondiendo sus resultados y sus fórmulas secretas. Y eso es precisamente lo contrario de lo que hacemos y de lo que más éxitos genera. Poder hablar y compartir tus hipótesis con otros compañeras y compañeros que han tenido experiencias distintas o aportaciones distintas en esos contextos de grupos de trabajo colaborativos que, además, afortunadamente, en este mundo global ya no son grupos de trabajo que se contextualizan en un único hospital, sino que son redes de colaboración de ámbito estatal e internacional, donde se comparte mucha información. Ahí es donde pasan las cosas que, como comentan, cambian nuestra vida. Y para eso hay que tener un espíritu abierto, colaborativo y muy generoso. Y ese es un rasgo característico de la juventud que tenéis que tratar de arrastrar a lo largo de los años de vida que os quedan por delante. No perder la confianza en el otro, en la otra, y trabajar siempre desde la generosidad. Hola, soy Sara. ¿Y en qué lugar del mundo hay más oportunidades laborales para la investigación? ¿Hay algún tema en concreto que os ayudara a decidir dedicaros a la ciencia? Bueno, vamos a ver. Cuando uno piensa en un lugar del mundo para hacer investigación y en posibilidades y, inevitablemente, uno tiene que pensar en dinero, uno siempre se le viene a la cabeza, yo creo que lo primero que a todos los que se ha venido aquí a la cabeza es Estados Unidos. Pero eso no es verdad. Quiero decir, en Estados Unidos seguramente tienen muchas posibilidades económicas, a lo mejor más que en España o más que en otros países. Y estoy hablando de países desarrollados, claro, evidentemente en países en vías de desarrollo. Yo desconozco los números, pero seguro que tienen menos posibilidades económicas y, por tanto, menos posibilidades de hacer investigación, porque tampoco nos engañemos. Para hacer investigación hace falta dinero y la investigación es cara, que nos lo digan los compañeros y el director científico del Carlos III, que nos acaba de abrir esta jornada y que hablaba de financiación. Y, por supuesto, han hablado de números, pero la investigación es cara. Se necesita dinero para hacer una investigación de calidad y que sea una investigación efectiva. Pero en España hay una investigación de muy buena calidad. De hecho, nuestro problema ahora mismo es la fuga de talentos. Esto está en las noticias, no os estoy diciendo nada nuevo. Y, bueno, pues hay diferentes factores que contribuyen a la fuga de talentos. Uno es, como se ha comentado anteriormente, la falta de estabilidad laboral, que todos esperamos que se solucione con la nueva ley de la ciencia. Porque es cierto que, hasta ahora, la persona que decidía dedicar su actividad profesional a la investigación tenía muchas barreras porque la estabilidad laboral, que todos necesitamos para pagar una hipoteca y progresar en nuestra vida personal, es necesario y era mucho más complicado conseguirlo. Esto ahora está en vías de solución. La ley de la ciencia ha dado un avance importantísimo a este tema. Y, por tanto, estáis en un medio, estamos en un país en el que se puede hacer investigación de mucha calidad. Si miramos los índices, los indicadores que nosotros siempre miramos en cuanto a publicaciones, España está siempre arriba. Es decir, el tema no es que aquí no se pueda hacer investigación. Otra cosa es, bueno, pues que en algunos otros países a lo mejor hay más medios económicos y eso facilita un poquito las cosas porque, como digo, la investigación es cara. En este punto, también os quiero decir una cosa. O sea, es muy bueno, muy bueno que cuando uno se dedica a la investigación se mueva. Es decir, en España se vive muy bien, tenemos posibilidades para hacer investigación, pero yo recomiendo aquí a todo el mundo que quiera hacer esa investigación que también se mueva. Se vaya a ver lo que hay fuera. Yo he estado en Estados Unidos y cuando estás allí te das cuenta que es verdad que puedes hacer muchas cosas, pero bueno, que es que tampoco hay tanta diferencia. Si tú te rodeas de un buen equipo, como comentaban anteriormente, y eso es importantísimo, si estás en un medio como son los institutos de investigación sanitaria, donde hay mucha gente, donde se pueden compartir ideas, realmente al final no hay tanta diferencia y tú ves que en otros países, supuestamente con a lo mejor más medios para hacer investigación, lo cierto es que la forma de trabajar es bastante similar a lo que hacemos aquí en nuestros institutos de investigación y en otros organismos que se dedican a la investigación. Es decir, que es cierto que algunos países siempre llevan un poquito la bandera de más gasto y más dinero dedicado a la investigación, pero desde luego en España se hace investigación de mucha calidad y es labor nuestra intentaros convencer también de que si uno se dedica a la investigación, aunque se mueva, después vuelva. Y tenemos que intentar facilitar los que estamos aquí dirigiendo los institutos, también nuestras instituciones sanitarias, que las personas que en un momento determinado habéis ido fuera, porque es muy bueno ver otras maneras de trabajar, pues después volváis y podáis tener una posibilidad inmensa de desarrollar vuestra carrera profesional aquí. Me gustaría añadir algo sobre las carreras profesionales. Os habréis dado cuenta hoy de que tenemos un sistema de investigación biomédica muy rico, muy ordenado, que se han construido muchos elementos y esta institución es responsable de que eso haya ocurrido. Los institutos de investigación sanitaria, la ley de la ciencia. Por eso quería decir que además del entusiasmo, la alegría y el trabajo que todos os estamos transmitiendo, es importante que os forméis sobre cómo llevar a cabo vuestros ideales. No basta con querer o con esforzarse. Hay que saber qué recursos tenemos en nuestro país para formarnos adecuadamente y podernos orientar en esa carrera investigadora. Así que os animo a que los que tengáis, las que tengáis vocación en ese sentido, busquéis elementos para informaros y saber cómo llevar a cabo vuestra vocación. Los institutos de investigación sanitaria son un medio, pero hay más. Yo solo quería añadir que yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Ha marcado un poco lo que es la visión que tiene la sociedad global, yo creo, y en España también, de la investigación y de lo que es invertir en investigación. Ahora seguiríamos en pandemia si no tuviéramos a esa investigadora básica que dio lugar a la vacuna RNA que permitió ir atajando esta pandemia, que bueno, ya se da por concluida. Entonces, yo creo que hay un antes y un después. Y otra, los institutos de investigación sanitaria que trabajan sobre todo en salud, tenemos también una responsabilidad, los que nos dirigimos, de convencer a nuestros gestores que invertir en investigación en salud les va a hacer más ricos, porque cuanto más sana tengan a su población, menos dinero van a gastar en curarla. Entonces, invertir en investigación en salud, yo hablo de salud, porque es lo que nos trae aquí hoy, es prosperar, es tener un mayor desarrollo económico. Entonces, eso es algo en lo que el Carlos III y nosotras como directoras de estos institutos tenemos que pelear con esos gestores que están todo el día con el euro para arriba, el euro para abajo y convencerles de que invertir en investigación es algo muy bueno para crecer económicamente. Yo era lo que quería. Buenos días. ¿Por qué creéis que hay pocas mujeres en puestos de gestión? Bueno, porque inicialmente a igualdad nos cuesta más llegar a las mujeres. Eso afortunadamente está cambiando, pero aún queda camino por recorrer. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en investigación con las científicas, que se empieza por esas becas pre-doctorales para hacer la tesis doctoral. Ahí ya hay más mujeres que chicos, pero luego en puestos ya de liderazgo, de coordinar grupos, ahí sigue estando el hombre. ¿Y por qué? Porque, como os digo, a igualdad hasta ahora pisaba el hombre. O sea, la mujer tenía que demostrar como un poquito más. Pero eso, como digo, afortunadamente cada vez está cambiando y depende ahora también de vosotros, de vuestra mentalidad, el que lo importante es el talento y la capacidad, no si se es hombre o mujer. O sea, la ciencia no debe de entender de género. Lo importante es esa capacidad y ese talento para llegar ahí. Creo que está cambiando y prueba de ello es que lo decían antes. Directores y directoras de institutos de investigación biomédica. Hace cinco años, una. Ahora, pues estamos diez. O sea, de 34. Quiero decir que cada vez estamos más. Jefes de servicio, por ejemplo, en mi ámbito, ¿no? Que soy pediatra, como dije, en hospitales. Bueno, de momento somos un porcentaje muy ínfimo o catedráticas de universidad. Pero cada vez eso va aumentando y va cambiando. Depende de nosotras también ahora de que pongamos ese esfuerzo. Y, por supuesto, de entender que lo importante es la valía y el talento, no el ser hombre o mujer. Creo que en pocos años esto va a dar un giro muy importante, pero también nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que esto vaya cambiando. Hola, soy Miguel. Y, bueno, ¿se puede vivir de la ciencia? ¿Cuesta mucho tener una estabilidad? ¿Creéis que vuestro sueldo se corresponde con las horas de trabajo que invertís? Buenos días, Miguel. No sé si pedirte un plus por contestar a esa pregunta. Pues mira, sí, sí se puede vivir de la ciencia. Míranos a todas, qué caras de saludables tenemos aquí hoy. Y, además de ser científicas y de dirigir institutos, bueno, pues tenemos un entorno familiar como cualquiera de vosotros que estáis aquí. Y, de mejor o peor manera, podemos sacar ese entorno familiar adelante. Es verdad que, en términos económicos, porque ya ha quedado claro que, en términos de reconocimiento y satisfacción personal, la ciencia compensa y con creces, en términos económicos no es una de las profesiones, o no ha sido tradicionalmente una de las profesiones con más reconocimiento económico. Y esto es algo que debe poner encima de la mesa y, como bien ha dicho Iziar, vosotros tenéis un papel importante, un papel muy importante en esto, sí que pone encima de la mesa a qué le damos importancia y a qué no le damos importancia en la sociedad. Tradicionalmente, esto ha ido acompañado de un mayor o menor reconocimiento económico. Desde ese punto de vista, pues evidentemente la ciencia y la investigación no es lo más reconocido en el panorama nacional y también en el panorama internacional. Con lo cual, os pedimos ayuda. Os pedimos ayuda no solamente para que os involucréis con esta pasión que os estamos transmitiendo y que además es real de hacer investigación, porque una sociedad que hace investigación es una sociedad mejor formada y más avanzada, ya lo han señalado algunas compañeras, sino os pedimos también ayuda para que después de lo que habéis escuchado hoy aquí, saliendo a la calle, pongáis en valor la profesión de investigación y la profesión de la ciencia. Y ese poner en valor puede llevar incluido un reconocimiento económico y una estabilidad que, como bien nos ha comentado nuestro director, el Instituto de Salud Carlos III está haciendo verdaderos esfuerzos por ello. Pero esto también debe ser un reclamo social. ¿De acuerdo? Igual que cuando se nos cae WhatsApp 20 minutos, el mundo fibrila y todo se para, deberíamos hacer también la reflexión, y vosotros como jóvenes ayudarnos a ello, ¿qué pasaría si no tuviéramos determinadas profesiones en esta sociedad? La ciencia, la medicina, la docencia, la formación, etcétera, etcétera. Os lo dejo de reflexión para que saliendo por la puerta nos ayudéis a que el año que viene cuando nos pregunte Miguel, tengamos incluso números encima de la mesa. Gracias, Miguel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mélida y quería preguntaros a qué proyectos a nivel internacional habéis formado parte. Cada vez se trabaja más en red. Entonces, en ese sentido, existen algunos consorcios y algunas redes internacionales en las que estamos implicados. Depende de cada especialidad. Yo que vengo del mundo de la neurociencia y la neurología, estoy en algunas redes estatales como la RICORS, en las que trabajamos colaborativamente trabajando en enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en enfermedades como el Alzheimer, el ICTUS. Luego, lo mismo en otras especialidades en el mundo de la oncología. O sea, que depende un poco. Y luego hay proyectos europeos muy interesantes que en función de los grupos de investigación más potentes que tengamos, pues hacemos esos proyectos colaborativos o no. Por ejemplo, en cáncer de pulmón estamos trabajando muchísimo, en cáncer de colon, en enfermedades como Parkinson, inteligencia artificial. Depende de cada especialidad. Sí, perdón. Me gustaría añadir alguna información de algunos proyectos en los que nosotros estamos trabajando. Son proyectos europeos. Uno de ellos es el proyecto más importante de nutrición y cáncer a nivel internacional. Es un estudio de cohorte. Se llama EPIC, Estudio Prospectivo Europeo de Nutrición y Cáncer, con 521.000 personas sanas que se reclutaron en los años 90 y que venimos siguiendo casi 30 años. En los años 90 reclutamos más de medio millón de personas a las que les recogimos información sobre estilos de vida, muestras de sangre y medidas antropométricas. 23 centros, 10 países europeos que venimos siguiendo, como digo, a lo largo del tiempo, más de 25 años ya de seguimiento para ver qué personas desarrollan cáncer y qué personas no desarrollan cáncer y estudiar asociaciones entre distintos estilos de vida y el desarrollo de distintos tipos de cáncer. Es un proyecto muy importante participar en estos proyectos europeos y, además, como este estudio de cohorte con seguimiento, lo que nos lleva es a generar mucho conocimiento científico, a enriquecernos de lo que hacen otros países europeos, grupos importantes de epidemiología nutricional y, sobre todo, si colaboramos más y con más gente, podemos tener un mayor tamaño de muestra, es decir, incluir más personas y, por tanto, tener estudios de mayor calidad en ese sentido, que se publican aproximadamente, actualmente, entre 40 y 50 artículos científicos en las mejores revistas biomédicas. Otro estudio importante en el que participamos es un estudio en colaboración con los registros de cáncer de población europeos. Lo que hacemos es coger toda la información que se recluta en los registros de cáncer de población europeos y ponerlos a disposición para hacer seguimiento de los casos, para ver quién fallece y quién no y que podamos hacer estudios de supervivencia. Este proyecto es el proyecto Eurocare, que ha puesto de manifiesto muchas diferencias en la supervivencia de los pacientes de cáncer entre distintos países europeos y también dentro de un mismo país. También ha puesto de manifiesto desigualdades socioeconómicas y la importancia que tiene el estadio en el momento del diagnóstico de cara a la supervivencia de cáncer. Entonces, yo creo que estos proyectos europeos lo que nos hacen es poder aprender de otros socios y de otros compañeros europeos y, sobre todo, poder participar en publicaciones científicas y en proyectos más interesantes, porque tenemos muchos casos. En el caso de Eurocare, son más de ocho millones de casos de cáncer de Europa. Y es muy, muy enriquecedor. Sí, no solo internacionales, sino que esta misma casa, esta misma entidad en la que estamos hoy, el Carlos III, fomenta este tipo de proyectos. Hay unos proyectos estratégicos a nivel estatal en los que trabajamos los 33 institutos que estamos, que son proyectos de medicina de precisión, que se llaman IMPAC, que trabajan en cohortes de pacientes seguidas a lo largo del tiempo, en los que se trabaja en datos, en genómica, y que pueden cambiar la vida de las personas a lo largo del tiempo. Yo quería añadir, os voy a mover a otro tipo de investigación, también europea, que son las enfermedades raras. Algunas de las personas que estamos aquí trabajamos en enfermedades raras. Y también yo participo en un proyecto europeo para tratar una enfermedad que produce sordoceguera y que hasta ahora no tiene curación. Y como es una enfermedad rara, necesitamos reunirnos personas de toda Europa para identificar los casos existentes y poder abordar su tratamiento. Y el tratamiento es extraordinariamente novedoso porque consiste en terapia génica ocular utilizando, como es un gen enorme, utilizando dos vectores distintos que se reúnen dentro de la retina de la persona para recomponer el gen que no funciona. O sea que fijaros cómo la estrategia europea y la ciencia fomentada de esta manera colaborativa que decimos puede abordar desde grandes cohortes y problemas que afectan a muchas personas hasta problemas que parecen más minoritarios pero que son problemas de salud pública importantísimos porque por ahora no tienen solución. Hola. Buenos días. Mi nombre es Claudia y quería preguntar si habéis notado que vuestras expectativas sobre la investigación si se han cumplido o no. Pues yo creo que sobre investigación yo creo que sí. A mí nunca me he arrepentido de hacer lo que hago y además las expectativas pues se plantean casi a diario con cada proyecto, cada idea. muchas veces a mí no me ha defraudado en absoluto porque sigo creando nuevas expectativas todos los días. Y en cuanto a la carrera investigadora pues como decían algunas compañeras yo creo que para una persona que hemos empezado desde el inicio de nuestra carrera investigadora haciendo una tesis doctoral pues poder estar ahora en el liderazgo de equipos de investigación de institutos de investigación pues no podemos decir que no se han cumplido nuestras expectativas sino todo lo contrario. Yo creo que en mi caso se han cumplido con creces. Gracias. 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 ¿Sí? Perfecto. Pues no sé si hay alguna cosa que queráis plantear aunque no haya sido pensada previamente sino bueno yo creo que ha quedado bastante claro que de lo que se trata cuando estamos hablando de ciencia y de personas que hacen ciencia que esos son los científicos personas que hacen ciencia de lo que se trata es de personas que hacen preguntas se hacen preguntas identifican cosas que no entienden sobre esas cosas que no entienden se hacen una pregunta y lo que intentan es responder a esa pregunta no se quedan en bueno esto se hace como siempre se ha hecho o es que sobre esto es que no sabemos más y no podemos seguir porque ¿qué le voy a hacer? Se trata de justo lo contrario a conformarse ¿vale? Es una actitud yo lo diría así no sé seguramente nos podemos identificar todas con esto es una manera de ver la vida no me conformo con lo que me cuentan que explica la realidad sino que lo que hago es ante cosas que no entiendo planteo preguntas e intento buscar respuestas y buscar respuestas es hacerlo de una manera sistemática para que la respuesta pues responda en lo más posible a lo que es la realidad y eso se llama el método científico es así como bastante sencillo luego a la hora de la verdad todo esto tiene muchas complicaciones y es una una carrera de fondo tiene momentos buenos y malos hay días en los que no ves ese horizonte claro o como decía Eva te cuestionas que bueno a lo mejor debo dedicarme a otra cosa y eso lo ha tenido todo el mundo en su trayectoria pero yo creo que lo que sí por lo menos ha sido esa mi experiencia también es que tienes la posibilidad de una manera intelectualmente bastante libre de plantearte respuestas a esas preguntas o intentar buscarlas colaborando con mucha otra gente que complementa lo que tú conoces y sabes hacer en equipos como los que han contado donde está gente biólogos biotecnólogos matemáticos estadísticos personas que se dedican a cuidados psicólogos cada vez además hay más perfiles que entran aquí tenemos equipos de investigación en institutos en los que hay personas que han hecho ingeniería fijaros o FP en temas totalmente heterogéneos y que a priori uno podría pensar pues no tiene nada que ver con la salud ni con la biología pues sí tiene que ver hay muchísimas soluciones que están surgiendo de personas que trabajan en temas de materiales en producir dispositivos tanto los equipos son cada vez más amplios y más complejos y ahí por eso también hay dependiendo con independencia del perfil o de aquel aspecto de desarrollo en el que estéis pensando que os sentís más cómodos o cómodas esto siempre puede tener un desarrollo hacia la ciencia siempre en cualquier campo de conocimiento te puedes plantear preguntas y puedes buscar respuestas a ellas esa es la idea mantener la curiosidad e intentar responder a esas preguntas no conformándote con las explicaciones que te dan o con lo más fácil no, no y es que lo que ocurre es que una pregunta te lleva a otra y cuando llegas a no sé cuál es pero normalmente es esto entonces como una bola de nieve te haces una pregunta y esa pregunta te lleva a cuestionarte otras preguntas y para responder a ellas involucras a otras personas y cuando te das cuenta pues estás en un proyecto europeo con 500.000 personas sanas a las que sigues para ver si los cambios en el clima o los hábitos que tienen de alimentación o si hacen más deporte o menos deporte influye en que tengan determinadas enfermedades o no y el responder a esas preguntas tiene que ver con que luego salga alguien diciendo oiga es que es bueno que usted haga deporte y que no coma excesivas grasas pues esto tiene un fundamento en los trabajos que se hacen por personas que se plantean preguntas si las personas no se hubieran planteado preguntas es que estaríamos probablemente en Atapuerca vale y aprovecho para decir que la gente de Atapuerca está aquí al lado en el edificio de al lado los tenemos trabajando vale a todas las personas que llevan Atapuerca justo la evolución lo que nos ha hecho pasar de Atapuerca hasta aquí y esperemos que vosotros nos hagáis llegar muchísimo más lejos es eso hacerse preguntas y cuestionarse lo que está pasando no me conformo tú me puedes contar lo que quieras pero es que a mí no me encaja bueno pues eso que es una característica que yo creo que es bastante más vuestra que ya de los que tenemos un poco más de edad es lo que se comentaba que no lo perdáis nunca ese no me convence pues no me lo quedo y me planteo buscar respuestas bueno pues esto es un poco lo que nos engancha y lo que nos hace tirar los días que no lo vemos tan claro desde el Instituto de Salud Carlos III nosotros lo que intentamos es como decía el director al principio el apoyar a las personas que quieren llevar adelante la investigación lo hacemos en nuestros centros y lo hacemos financiando a los que hacen investigación en otros centros y dentro de esos centros que hacen fuera de aquí investigación de enorme calidad están los que trabajan en los institutos de investigación acreditados que ahora mismo son 34 y están en prácticamente todas las comunidades autónomas de España ¿vale? y ahí están personas que trabajan en hospitales en centros de atención primaria en la universidad en laboratorios básicos hay personas que tienen muchísimos perfiles pero que trabajan todas juntas y eso también es muy importante pues espero que os hayamos ayudado a conocer un poco más de este trabajo y de la gente que lo hace y si os hemos animado alguno o alguna a oye pues pudiera ser que yo apostara por esto a futuro pues yo creo que ya con que una o dos personas salieran de aquí pensando esto ya daríamos por bien empleada la organización de esta jornada y el haberos tenido aquí y haber tenido la oportunidad de traer a todas estas mujeres valientes y talentosas que han asumido además la responsabilidad de dirigir los institutos pues no sé si queréis añadir algo más vosotras pues si no es así bueno mi nombre es Pilar Galloso disculpad que me di cuenta que no me había presentado soy subdirectora general en el instituto de salud Carlos III y entre otras responsabilidades está todo el programa de institutos y el ayudar desde aquí a que lo que ellos quieren hacer les sea más fácil esa es la idea ellos son los que marcan a donde quieren llegar nuestro trabajo es engrasar la rueda para que vaya más rápido y eso es lo que intentamos hacer cada día pues damos por cerrada la jornada las puertas abiertas las tenéis siempre aquí esto es una institución pública de investigación y desde esa perspectiva las inquietudes o las necesidades que tengáis intentaremos siempre responder y tener las puertas abiertas a vosotros y nos encantaría que algunos de vosotros dentro de unos años pudierais decir oye yo estuve aquel día en aquella jornada y ahora tengo un contrato de formación estoy haciendo mi tesis o me he incorporado a un grupo de investigación eso sería fantástico porque yo estoy segura de que si lo hacéis os vais a encontrar con una realidad de satisfacción personal aquí no estamos para ganar dinero si alguien lo que dice es yo quiero llegar rápido a ganar mucho dinero y vivir súper bien este yo no le recomendaría el camino ahora si lo que a uno le interesa es oye yo quiero levantarme y hacer cosas que me ilusionen y en las que realmente crea que pues oye tiene algún sentido este es un camino en el que uno no lo pasa no pasa necesidad pero que además se saca esa ventaja muchísimas gracias gracias a las directoras de los institutos que cerramos gracias